Te necesito, no es nada más ajeno si no estás conmigo Y procuro saber, que desvegas de mí Lo que pidas te doy, para hacerme feliz Pero yo, no puedo vivir, tan distante de ti Eres una ideal, somos tan para el paz Yo te necesito, no me lo quiero, y como me llena el camino, y como me muera Te necesito, como el cielo, las estrellas y el invierno, el frío Yo te necesito, como pétalos y rosas, como besos, es un tópico, me parece ser Te necesito, no es nada más ajeno si no estás conmigo Te necesito, no es nada más ajeno si no estás conmigo Y celebrar, que descarce, que me das tu corazón Yo te necesito, no es nada más ajeno si no estás conmigo Yo te necesito, no es nada más ajeno si no estás conmigo Yo te necesito, no es nada más ajeno si no estás conmigo Yo te necesito, no es nada más ajeno si no estás conmigo Y celebrar, que descarce, que descarce, que descarce, que descarce, que descarce